Nuestro gobernador ha demostrado que es una prioridad la salud y por supuesto la salud mental. El objetivo de esta campaña, que todos sepamos cómo poder ayudar, no nada más a nuestra familia, a nuestros seres queridos, sino a nuestros compañeros de trabajo, a la comunidad en la que nos desenvolvemos. El día de hoy arrancamos una campaña aquí en Durango, pero es una campaña nacional. Y como dice la secretaria, Iracema no es de unos solos días. Es una campaña que pretendemos que sea permanente. Tenemos que hablar de salud mental. Esta campaña que nace aquí en Durango, que una vez más es ejemplo, tenía mucho tiempo que estábamos los que nos dedicamos a esto de la salud mental abogando porque esto se incluyera en las políticas públicas de todos los gobiernos, de todas las comunidades. Al día de hoy eso empieza a suceder. Y un ejemplo a nivel nacional es Durango ya al día de hoy. Este es un trabajo en colaboración totalmente con la Secretaría de Salud, por medio también de las diversas instituciones, por supuesto, por medio de la estrategia VIVE. Este es un trabajo en equipo no solamente entre el gobierno del Estado, sino donde, como siempre, estamos haciendo también equipo con la ciudadanía. La salud mental es ya una prioridad que está en la agenda de nuestro gobernador, de este gobierno del Estado. Y para poder ejecutar esta estrategia de prevención para las y los duranguenses, le tenemos que entrar todas y todos. Esta campaña va a ser a nivel nacional. Durango va a ser punta de lanza de esta campaña. El día de hoy es el lanzamiento y se va a replicar en toda la República porque Durango no es el único Estado que tiene este problema. Es a nivel nacional, a nivel mundial. Y estamos seguros de que vamos a tener buenos resultados. Gobierno del Estado de Durango